¡Tu mamá es hombre! Ok, buenas tardes chicas, aquí es Amigo Tenchi en vivo y en directo Dice tu mamá que es hombre Aquí en vivo y en directo desde el bosque de Chapultepec Hoy día 11 de septiembre del 2011, son la 1.26 de la tarde Y venimos un ratito al picnic aquí con nuestros amigos del Club S.O.S. Aquí está DiCaprio, y aquí está toda la banda Y aquí está mi hijo Calzatamalero Y por ahí está toda la banda A ver, échatelo, échatelo, un grito wey Pida a sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños Van a correr No quieren tamaleros de Chapultepec Es que ya viene toda la banda por acá Pero wey, traigo tamales a la mochila Y trae mis tamales de verde, ahora sí cumplió el hijo Si no ahorita los calientas con tus axilas wey Recurrimos al clásico horno sobaco Al lado de los sobaco wey Ok, pues ya nos encontramos aquí Bien, aquí donde están los Y nos encontramos ya aquí donde está el monumento a los muchos héroes Lo están ahorita reestructurando porque se vienen las celebraciones del próximo día 16 de septiembre Día de la independencia Solo una bichete de la... Sí, aquí es donde se iba a aventar Juni hace un chingo de tiempo Quería hacerlo como... Ajá ¿Qué se llamaste, wey? ¿Qué se aventó, wey? Con la bandera de los niños héroes Juan Escotia, no? Juan Escotia, no, wey? ¿Quién sabe? Bueno, en fin, se vio a aventar Juni Pero pues no se aventó, ni modo Se va a bajar con la bandera del Club DiCaprio, wey Ok, ya nos encontramos aquí A ver, vamos a ver qué más llevábamos Y pues nos lo vamos a pasar chido con todos Sale, pues nos vemos en un rato Sí, pa, te extraño, te amo No vino Yerna, ¿verdad? No ¿Por qué? ¿Por qué no la trajiste? Porque se enfermó y además se hubo reunión con su familia ¡Bum! Sí ¿Mensaje para su familia? No, no es cierto, no es cierto Órale, eso sí fue fuerte, wey Y lo malo es que lo van a ver en YouTube y en todos los medios También en piratería, ni modo Eso no lo voy a vender en mi puesto Eso estoy seguro Eso no lo... Sí, wey, aclara, aclara, por favor Porque luego creen que tenemos sucursales, wey Ajá, verán Hace un par de días Hubo un baboso que De verdad se creyó lo de los videos Ajá Que me estaba preguntando Que si no vendo los videos de la mole De la TNT y todo el desmadre Solamente porque vio los videos de mi Otoza Acá presente grabando Sí Y yo estaba cagado de la risa Mi patrón me mandó atrás del... Pinche puesto Ajá Fue una... ¿Qué sería? 45 minutos de risa que no podía parar, wey Ajá Y en serio, wey No es literalmente hablando Ajá Me estaba cagando, wey Hasta fuiste al baño, ¿no? Sí, wey Tuve que ir al baño de la casa de mi patrón Órale, wey Dice mis gracias y seguía cagándome de la risa Ajá Y para colmo hiciste caca de conejo, wey De bolita Ajá Pues no, wey Fíjate que me echó una cacota, wey Parecía que tenía diarrea, cabrón Ajá Hijo de su puta madre Le dio diarrea Sí, wey Yo estaba dijo de su pinche madre ¿Quién es tan imbécil para creerse esa mamada, wey? Ok Bueno, si quieren adquirir mis videos De una vez se los digo No los vendo Son solamente para colección personal Pero sí están disponibles en YouTube Nada más Ok, entonces Vamos a ver qué más grabamos Bye Estamos en Chapu Estamos en Chapu Y hay algún momento a los niños héroes Los defensores de la patria Y ya están poniendo allá unas gradas No sé, va a haber espectáculo, no sé Y ahí está Ya vamos a ver a A nuestros amigos botargas Como siempre A Pocoyo Aflocaloyo A Ben Diez A Spiderman Spiderman Y a Dora la Exploradora A Patricio que parece tamal de dulce Y a todos nuestros amigos botargas A Pocoyo, sí, cierto A Pocoyo Aflocaloyo Y a Elmo A Ben Diez Y Ahí está bien Traigan a sus morritos Traigan a sus morritos aquí a divertirse Y Antes de a Diez Varas Ahí está A ver Caito Échate Échate voz de comerciante Ahorita Espera Me estoy contestando un mensaje Ok Fine La 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 Una grúa Una grúa Y aquí toda nuestra gente friki hermosa Tú Ahí está 1.32 de la tarde Estamos aquí En vivo y en directo Desde el bosque de Chapultepec Échate voz de La última vez que venimos Aquí a Chapultepec Fue Me parece que el día Fue el día 30 de De julio Ajá Sí, el día 30 de julio Venimos por acá Al cumple de mi hija Kazumi Que en esta ocasión no está Y aprovechando ahorita que la menciono Mando saludos a todas mis hijas En el Facebook Las amo un chingo A todos mis amigos en el Facebook También Y A toda la banda del Facebook Les mando muchos saludos A todos en el Messenger A todos los que me siguen en MCAnime.net Si miren la mitad caballero Les vengo ofreciendo a la venta A ver que vende Es un paquete Paquete de papel duplicador Papel duplicador Papel duplicador 96% blancura 96% blancura Y está el Módico costo De 10 pesos Ay no, no A mí me lo dieron en 42 Me robaron Ok Ya nos está dando una vuelta No está por aquí Dicaprio A ver Uy, atévecito Anuncia helados Hay helados 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 Está bien que a Kaito le gustan los helados Pero ahorita no tengo el miedo Si tuviera mi super helado napolitano Que la mayoría de la gente creía que era de verdad Y eso fue gracioso Y lo chuparon todo mugroso Sí, güey, fue lo peor Hasta yo, güey Hasta yo lo chupé Sí, se le pegaron a mi bigotosa En todos los chacros No sé qué tanto chingado tenía, güey Sí, no manches Ah, pero estuvo chido Y aparte, pues el clima está Está como ven Está nublado Está haciendo un poquito de frío Eran los tiempos Antes del mediáfono Ese helado Sí Aquí sí que hay que Hay que abrigarse bien Porque hoy este día Sí está como que Está haciendo un poco de frío ¿Crees que pase ahora Pedro Infante, güey? ¿Pedro Infante? Sí Sí pasa Y vamos a cantarle Yo no fui, güey Yo quiero cantarle Si te vienen a contar Cositas malas de mí Manda a todos a volar Y diles que yo no fui Ah, no la tengo, güey Creo que sí la tenía esa rola ¿Cuál es la matrioshka? A ver, mira Una publicidad Tipo anime Una moca semi moca Una moca semi moca Pero está Uy, 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 papá Aquí hacen Aquí hacen este Maquillaje Sí, no manches Ya ven, como ven Como ven los otakus Estamos dominando Poco a poco el mundo Eso qué Pero los dominaremos Sí, los dominaremos Poco a poco Poco a poco Pasito a pasito Así de pasito Pero poco a poco Vamos a hacer de Pasito a tun tun Pasito a tun tun Pasito a tun tun Tan, tan, tan Para que lo bailes Para que lo gocen Es el señor borrismo Que nadie conoce Miren Aquí nos venimos a encontrar ahí La la de tu love room Mira Les digo que el anime Está dominando al mundo Miren Hasta con Se ve chingona Mira Esta manta sí está fea Deben de quitarla Deben de poner más de anime Mira No, esas están culeras Esos güeyes Tequi los baños Ahí está Ahora vamos por otro lado Las mesas de Las mesas de donde están haciendo La sesión de fotos Están Allá Allá están haciendo la sesión de fotos Mira Allá están los chicos Pero nosotros vamos a ir directamente Al totem El totem está Por allá Ahí está Mira Ahora le venimos a dar la vuelta Por aquí Por el lago Ahí está Mira Todo el lago está verde Está asquerosa Hay mucho moho Y miren por allá Hay una quinceañera Ahí está la quinceañera Y su corte de honor Una quinceañera Ahí está Bueno pues aquí todos Nos venimos a divertir Un ratillo Y le venimos a dar la vuelta Por acá Por el totem No mames Me nota que Vi a la quinceañera Me recordaron la sesión de fotos De la vez pasada Hubo una chava Que se vino De Lady Ciel Y va pasando Una chiquita Y dice Ay yo quiero un vestido Como ese Para mis quince años Ah que babas Y ya que huevos Si creo que así Vi el así el phantom Ahí Si entonces si la vi Ahorita en la sesión De cable no En la del sábado Creo que si la vi En la del domingo En la del domingo Fue en la sesión del domingo Ah entonces fuiste de Matryoshka No Ajá Que también fue a Tifa Ajá Pero acuérdate Que iba de nunca Y Fueron como tres días Que se se lejó Ahora súbete Sí güey Te quiero